Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal en el que voy a enseñar cómo vamos a poder cambiar las ruedas de Vennish con el Magic Slot, vale chicos, en coches que no se pueden modificar normalmente en los Santos Customs, vale chavales, aquí estamos en una sesión por invitación y ya sabéis para esto yo siempre recomiendo ponernos puntería libre, vale chicos, ya de paso también en este truco os voy a enseñar que siguen funcionando los dos métodos que seguían funcionando de duplicar, vale ya que lo vamos a necesitar para hacer este método, vale chicos, importante tener el Magic Slot, que ya lo subí como hacerlo en las instalaciones, vale chicos, y el coche al que le queremos cambiar las ruedas de Vennish aquí en el centro de operaciones, vale chavales, importante eso, vale, este coche me lo hizo mi amigo David, vale chicos, fijaros que guapada de jugular, vale, perfecto, y lo voy a utilizar para que veáis que este coche normal en los Santos Customs no se le puede cambiar las ruedas de Vennish puesto que no las admite, vale chicos, pues con el Magic Slot vamos a poder ponerle las ruedas de Vennish que nosotros queramos, vale chicos, aquí os lo voy a mostrar ahora mismo, este jugular tiene las Biohazard en Secret Gold, vale chicos, ahí lo voy a poner un poquito para ver si vea mejor, perfecto, ahí lo tenéis, ya sabéis, tenemos que colocar al coche en esa posición, yo os recomiendo dejar la puerta abierta para duplicarle, vale, ya que tenemos que duplicarlo y convertirla, Magic Slot es lo que está en las instalaciones, convertirlo en este coche, vale chicos, vamos paso a paso, perfecto, salimos del búnker, vale chicos y nos vamos a dirigir a las instalaciones, vale chavales, aquí estamos fuera, vale, aquí pues yo utilizo el método del teletransporte, vale, cogemos, yo tengo una actividad aquí creada por mi cerca de mis instalaciones, cogemos la actividad, doble botón PS, nos unimos al amigo de puntería diferente, en la primera alerta que nos sale, doble botón PS y nos volvemos a unir al mismo para comprobar que tiene diferente puntería y está, veis, esa alerta se cancela, vale chicos, si saliese la misma alerta que la primera todo el rato, es que tiene la misma puntería que nosotros y ese amigo pues no nos vale, vale chicos, perfecto, aquí estamos y entramos para las instalaciones que aquí dentro yo tengo el Magic Slot, vale, que yo lo tengo transformado en una Fagio Mod, la única Fagio Mod que tengo, vale, yo os recomiendo que os lo pongáis con un coche o una moto, que sea el único que tengáis, que no tengáis más iguales, vale, importante no perder de vista el Magic Slot, vale, al final lo vais a ver, vale chicos, perfecto, aquí estamos entrando, vale, a las instalaciones, ahí está, vale, y ahí arriba tengo el Magic Slot, vale, que es la Fagio Mod, vale chicos, aquí os lo voy a enseñar rápidamente, vale, me voy a dirigir aquí a la bolita de aquí, de las instalaciones donde se mueven de posición los coches, vale, para que veáis, que ahí tengo yo la Fagio Mod, que es la Magic Slot que cree, vale chicos, ahí está, vale, perfecto, esa es la que vamos a utilizar y la que vamos a duplicar el jugular, la vamos a transformar en la Magic Slot, vale chicos, para hacer el primer paso, perfecto, aquí os voy a mostrar uno de los dos pasos que siguen funcionando, de duplicar también, vale chicos, esto también sirve para ver ese método, vale chavales, y luego como que volver a duplicar el Magic Slot para que se guarde, lo vais a ver más adelante, pues voy a utilizar el otro método que también está funcionando, en este caso vamos a utilizar de primeras el de aquí, el de los señores estos, con los aperitivos o con el otro, vale, es indiferente, vale chavales, perfecto, venimos por aquí para el mostrador, y aquí lo que tenemos que hacer primeramente es unirnos al amigo de puntería diferente, vale chavales, la primera alerta, doble botón PS, nos volvemos a unir para que salga la de la puntería diferente, vale, esta, ahí está, esta la cancelamos, ahora ya, nos ponemos de frente, vale, pero nos damos flechita derecha, nos metemos en option, abrimos el mapa y nos vamos a coger una actividad, vale, aquí vamos a iniciar la actividad, salta la alerta, esta la aceptamos, vale chicos, y en la siguiente alerta, en esta alerta damos flechita derecha, aquí si se da flechita derecha, en 2-3 segunditos, aceptamos, vale chicos, nos tenemos que quedar con ese menú ahí abierto, vale, lo siguiente que hacemos es abrir otra vez el mapa de nuevo, lo hacemos grande y vamos a coger la misma actividad, otra cualquiera, vale, iniciamos actividad, aceptamos y varias veces al circula, varias veces a cancelar, vale chicos, se nos tiene que quedar así cargando, vale, perfecto, ya una vez hecho esto, pues vamos rápidamente al magic slot, nos subimos, vale chavales, esperamos aquí, en este caso como es una moto que se ponga el casco, aceleramos, dejamos el acelerador apretado, buscamos al amigo de puntero diferente, sin soltar el botón de acelerar, sin soltarlo, esta se acepta, sin soltarlo, esta se cancela, soltándolo y esa se acepta, vale, aquí pega un bugueo, nos puede dejar aquí, o nos puede sacar fuera de las instalaciones, dependiendo de las instalaciones que tengamos, vale chicos, alguna vez que eso, nos volvemos a teletransportar a nuestro búnker, repito lo de las alertas, dejamos presionado el botón de acelerar, doble PS, nos unimos al amigo de puntero diferente, la primera se acepta con el botón de acelerar apretado, la segunda se cancela con el botón de acelerar apretado, la tercera se suelta el de acelerar y se acepta, vale chicos, aquí nos teletransportamos de la misma manera que nos hemos teletransportado antes para ir hacia las instalaciones, pero en este caso volvemos para el búnker, vale chicos, lo que estamos haciendo es la magic slot, duplicarla con el jugular, en este caso que es el coche que le queremos modificar las ruedas de Venice, vale chicos, es una función de las muchas que tiene la magic slot, vale, que os dije que lo iba a ir subiendo poquito a poco y bueno, pues he tenido un poquito más de tiempo y os lo estoy preparando, vale chavales, perfecto, aquí volvemos para el búnker y al entrar pues tiene que estar como siempre, pues el jugular ahí con la puerta abierta, este es el original, vale chicos, aquí en cuanto nos montemos, lo que tiene que hacer es convertirse la magic slot en este coche, vale, os vais a dar cuenta, ahí tenéis, vale chavales, la matrícula invisible, vale, que es lo que pasa cuando nos subimos en el magic slot, a veces pasa, a veces no, pero duplicándolo siempre tiene que pasar esto, vale chicos, para asegurarnos de que se duplica 100%, dejamos el coche en esa posición, nos bajamos y entramos andando al centro de operaciones, vale, para que no nos pegue fallo y se duplique 100%, vale chavales, únicamente es entrar y volver a salir, vale, para que no nos pegue pantallazo y no funcione la duplica, vale chicos, esto es únicamente para asegurar más aún que se duplica, vale chavales, perfecto, ahora salimos para acá y lo que tenemos que hacer es meter el coche dentro del centro de operaciones, vale, y lo que estamos haciendo es mandar el original, le estamos mandando a las instalaciones y el magic slot se queda aquí dentro, vale, siempre, no hay que perder nunca de vista el magic slot, vale, esperad un par de segunditos en estas alertas y listo, aceptamos y para adentro, vale chavales, ahora vamos a ir y le vamos a modificar las ruedas, vale chicos, las ya estás de Benny y se las vamos a cambiar, vale, este es el magic slot, vale, fijaros porque la matrícula se queda invisible, vale chavales, se queda blanca totalmente, perfecto, sacamos el magic slot del centro de operaciones y nos vamos a dirigir a cualquier salento custom, vale, esto lo dejaré, lo subiré en la pestaña de comunidad y os dejaré el enlace en este vídeo, en el comentario fijado de las equivalencias de las ruedas para cambiar a cada rueda de Benny, vale chicos, os lo voy a dejar en el comentario fijado para que lo tengáis, vale, aquí sacamos el magic slot y nos venimos a los tantos gustos más cercanos que tengamos, vale chavales, perfecto, aquí entramos, vale, fijaros, es el magic slot, vale, y están con las viejas, vale chavales, pues yo en este caso me voy a venir a ruedas, vale, y aquí me dejo preparado para con doble PS quitar internet, vale chicos, nos venimos a ruedas deportivas de serie, vale, en este caso os voy a colocar las clean, que son las de los palotes así más gorditos, vale chicos, para que veáis la diferencia que en este caso el equivalente es las deportivas, la llanta 16, vale chavales, ya os digo, os lo dejo en el comentario fijado las equivalencias, vale chavales, y aquí ya sabéis, nada más comprarlo, vale, ahí estamos, la 16, nada más comprarlo, lo compramos, doble botón PS, quitamos internet, vale chicos, que previamente lo hemos dejado preparado, doble botón PS y volvemos al juego, vale, nos va a salir esta alerta, esta alerta la aceptamos, en cuanto la aceptamos, doble botón PS y volvemos a poner internet, y otra vez, doble botón PS para volver al juego, vale chicos, aquí ya nos va a llevar al modo campaña, y rápidamente, pues entramos en otra vez, en una sesión, por invitación, vale chicos, para que este vídeo sea un poquito largo, esto lo hago más rápido, para que no sea tan largo, ya de por sí, vale chavales, da igual donde reaparazcamos, pero si tenéis reaparece en el búnker, pues va a ser muchísimo más rápido, vale chicos, es indiferente, no tiene nada que ver, pero bueno, mejor si lo tenéis en el búnker, perfecto, vamos por aquí, vale chavales, y nuestro Magic Slot, ya con las ruedas modificadas, cambiadas con la equivalente a la de Clean, que es la que yo le quería poner para demostrarlo, ya está dentro del centro de operaciones, vale chicos, de esa manera actúa el Magic Slot, vale chavales, aquí lo vais a ver, que antes tenía la Biohazard, vais a ver que tiene la matrícula invisible, que es el Magic Slot, y ahí tenéis las Clean, chavales, ahí lo tenéis, vale, funcionando perfecto, solo sin ayuda, vale chicos, ahí lo vais a sacar, y ahora, ahí lo tenéis, vale chavales, este es el Magic Slot, sigue siendo el Magic Slot, a este hay que volverle a duplicar, para que se quede el coche, vale, porque el Magic Slot, si no lo acabamos duplicando, ahí tenéis la Clean, vale chavales, si no lo acabamos duplicando, lo que pasa es que al salir del juego, volver a entrar, el coche se queda de serie, vale, así podremos identificar el Magic Slot, yo aquí voy un momentito, a los frantos justos, vale, para ponerle lo de las, las bandas de las ruedas blancas, vale chicos, esto ya, si queréis, os opcional o no, vale, ahí le tenéis con las Clean, con el Pure White, con el, perdón chavales, con el Gold Secret, vale chavales, en este caso, este coche me hizo mi amigo David, con la Biohazard, con el Gold Secret en las ruedas, vale chicos, aquí lo que tenemos que venir, al diseño de las ruedas, y eso ya como más os guste, vale chicos, le podéis modificar lo de las ruedas, esto es indiferente, vale, esto se lo hago yo, pues porque, en este sentido, me gusta más, con la, con el blanco retro, vale, que queda guapísima las ruedas con las Clean, vale chavales, como os digo, ya tenéis, os subiré en la pestaña de comunidad, y el enlace, para que vayáis, en este, en la descripción de este vídeo, vale chicos, para que veáis las equivalencias de las ruedas, que hay que ponerle, para que se cambien a la que vosotros queráis, vale chicos, aquí lo tenéis, este sigue siendo el Magic Slot, vale, aquí pego un pequeño corte en el vídeo, porque lo que voy a hacer, es meter un RH8, dentro de las instalaciones, y este, que vuelva al centro de operaciones, vale chavales, para volverle a duplicar, porque este sigue siendo Magic Slot, aún, vale chavales, perfecto, ya una vez hecho, lo de, habiendo metido un RH8, en las instalaciones, y este, el Magic Slot, habiéndolo vuelto a meter aquí, en el centro de operaciones, pues lo que hay que hacer otra vez, es volverle a duplicar, para que el Magic Slot, para guardar este coche, si realmente nos ha gustado, como ha quedado, y listo, vale chicos, aquí lo tenéis, perfecto, matrícula invisible, las ruedas cambiadas, por las que vosotros os hayáis querido, y lo que hay que hacer, es volverlo a duplicar, que en este caso, os voy a enseñar, el otro método, que sigue funcionando, de duplicar, vale chicos, también nos sirve, para ver el otro método diferente, que hay, para duplicar, vale, lo colocamos aquí, este es el Magic Slot, repito, si no le duplicamos el Magic Slot, al salir del juego, volver a entrar, el coche va a quedar de serie, vale chavales, entonces lo que queremos, es que se nos quede, vale, nunca hay que perder de vista, el Magic Slot, vale, importante, siempre hay que tener localizado, el coche o la moto, que es el Magic Slot, vale, importantísimo, perfecto, lo dejamos colocado, en esa posición, como, para duplicarle, como siempre, y nos teletransportamos de nuevo, a las instalaciones, vale chicos, ya sabéis, unir al amigo de puntería diferente, la primera alerta, nos volvemos a unir, con doble botón PS, nos volvemos a unir, para que nos de la segunda alerta, de la puntería, y así cerciorarnos, de que ese amigo, pues tiene la puntería diferente, vale chavales, perfecto, aquí, cogemos y entramos a las instalaciones, y ahora os voy a mostrar, el otro método de duplicar, solo o sin ayuda, que sigue funcionando, vale chicos, también nos va a servir este vídeo, para que veáis, los dos métodos, que siguen funcionando, de duplicar, solo o sin ayuda, vale chavales, aparte de la función, una de las funciones, que tiene el Magic Slot, vale, que ya habéis visto, que es cambiar las ruedas de Benis, por la que queramos, y de normal, no se podría, vale chavales, perfecto, aquí estamos entrando a las instalaciones, de nuevo, yo ya me he colocado anteriormente, en ese corte que os he dicho, he metido aquí un RH8, vale, para que se convierta, fijaros, ahí tengo el original, el que me creo, mi amigo David, vale chavales, aquí un poquito de cámara rápida, ahí he metido el RH8, vale chicos, para ahora duplicar el Magic Slot, y aquí os muestro rápidamente, que este es el original de antes, vale, con mi matrícula de Jaco, y la biohazard, vale chicos, este no se pierde para nada, vale, lo que tenemos que hacer es duplicar el Magic Slot, vale, venimos por aquí, perfecto, nos vamos para abajo, que yo siempre aquí, me como esta mesa, no se como me la asapaño, pum, siempre me la como, vale chavales, no pasa nada, venimos rápidamente, y nos ponemos así lateralmente con la cámara de lado, donde la máquina de la Coca-Cola, vale chicos, aquí hay que darle flechita derecha, rápidamente, opción, abrimos el mapa, hacemos grande y subimos arriba el todo para ver el gesto que hace el muñeco, vale chicos, en cuanto haga el personaje gesto de la cabeza para atrás, ahí, cuadro y aceptamos, vale chicos, cuadrado y se acepta, vale, se inicia y se acepta, vale chicos, y nos tiene que dejar con lo de cargando ahí abajo, vale chavales, este es el otro método que sigue funcionando, solo sin ayuda, vale, duplicar, venimos rápidamente, en este caso al RH8, porque ya queremos que se nos quede el coche que hemos creado con el Magic Slot, nos montamos, dejamos el botón de acelerar apretado, nos unimos al amigo de puntería diferente, vale chicos, en la primera etapa, sin soltar el acelerar, se acepta, la segunda, sin soltar el acelerar, se cancela, y en la tercera, soltamos de acelerar y aceptamos, vale, y nos tiene que bajar del coche, como habéis visto, aquí pega un pequeño bugueo, dependiendo donde tengas las instalaciones, ya sabéis, nos puede sacar fuera o dejar aquí dentro, es indiferente, funciona igual, vale chicos, y nos volvemos a teletransportar hacia nuestro búnker de nuevo, vale chicos, esto es para asegurar que el coche se guarde, hay que duplicarlo otra vez, porque como os he comentado anteriormente, el Magic Slot, si no lo duplicas una vez que le tienes ya como quieres, al cerrar el juego y volver a entrar, se queda el coche de serie, vale, perdería todas las mejoras, y todo lo que le hemos modificado, entonces no nos ha servido para nada, lo que nosotros queremos es dejarle guardado en un coche, tal y como le hemos dejado preparado, vale chicos, ya sabéis, aquí entramos, y ahora nos vamos a encontrar el Magic Slot, ahí dentro, vale, que ahora se va a convertir en el RH8, en este, ya guardado 100%, vale, y lo que va a pasar es que el Magic Slot nos le va a mandar a las instalaciones, vale, muy importante no perder de vista al Magic Slot nunca, porque luego hay que volverle a hacer, yo en mi caso la FagiMod, vale chicos, aquí nos metemos para adentro y va a coger la matrícula del RH8, vale chavales, perfecto, aquí ya sabéis, para asegurar que la duplica se guarda 100%, dejamos el coche por aquí, ahí lo tenéis, guapísima la FagiMod, por secret, nos bajamos del coche y nos montamos andando por el centro de operaciones, vale chavales, esto es para asegurarnos que se queda 100% la duplica, vale chicos, en este caso del Magic Slot para que no se pierda, perfecto, ahí entramos y volvemos a salir, vale chavales, pues aquí una vez que ya salimos, vale, nos montamos de nuevo en el coche, vale chicos, aquí está, nos montamos en el coche y ya lo que tenemos que hacer es volverle a meter dentro del centro de operaciones, vale, esperar unos segunditos a las alertas, vale chicos, aquí nos darrimos un poco, saldo arriba a flechita derecha, esperamos 3-4 segunditos por asegurar, damos flechita derecha, aquí espera otros 3-4 segunditos por asegurar aún más y aceptar, vale, para que nos lo meta dentro, vale chicos. Ya estaría duplicado y guardado 100%, vale, pero el Magic Slot lo que hace es que nos le ha mandado a las instalaciones, vale, lo que siempre os recomiendo después de hacer todo esto, tener localizado el Magic Slot y aquí os lo voy a mostrar, yo aquí ya hago otro pequeño corte, vale, me vuelvo a ir a las instalaciones y este es el Magic Slot, vale, ahí lo tenéis con la matrícula invisible, este vale chicos, para que no se os pierda, no le perdáis de vista, siempre sepáis cual es, yo en mi caso le piso con una Fagio Mod, vale, pisadlo con un coche, una moto, que lo tengáis únicamente, que sea ese coche o esa moto y sepáis que siempre es, vale, no va a ser que lo vendáis o cualquier historia rara y perdáis el Magic Slot, vale chicos, tiene muchísimas funciones, aquí os traigo una de ellas, vale chavales, este truco también serviría con el de pasar coches a amigos, si nuestro amigo nos pasa el vehículo, utilizando nosotros la Magic Slot, le cambiaremos las llantas del método que os he mostrado, se lo volveríamos a pasar a nuestro amigo, nuestro amigo no lo pase, se nos queda guardado y luego importante, tener localizado el Magic Slot, vale chicos, en este caso es este yúgula, entre el Isi y el del uso, vale, le pisamos y listo, vale chicos, así ya tenemos localizado nuestro Magic Slot, vale, aquí chicos, aquí únicamente es esperar a que nos llegue en mi caso la Fagio Mod, vale chavales y ya estaría 100% el truco hecho, vale chicos, espero que os guste el truco, espero que os sirva, muchas gracias por el apoyo que se está dando al canal, chavales, nos espero en el siguiente vídeo, lo dicho y un saludo. Chau!